Getafe 1-2 Barça, el Barça que ha conseguido una victoria muy, muy importante porque tras la derrota del Real Madrid sorpresiva, porque bueno, sorpresiva en el sentido de, bueno pues a ver obviamente antes de empezar el partido, antes de que empiece cualquier partido siempre todo está abierto pero después del partido pues la verdad es que, no digo que no se haya merecido perder el Madrid pero vamos, aún así yo creo que no es muy justa, vamos a dejarla ahí, digamos que la victoria de la sociedad no es muy justa pero bueno, sobre todo le he condicionado esa posición de Lucas Vázquez pero vamos, lo que decía, el Madrid perdió y el Atlético de Madrid y el Sevilla empataron a 1 así que bueno, el Barça con este resultado se pone, si ahora mismo, si ahora mismo pues no me equivoco creo que a 5 del Atlético de Madrid, a 7 del Sevilla, a 9 del Alavés que va cuarto y a 10 del Madrid que va quinto así que el Barça pues es campeón de invierno por vigésimo quinta vez, así que bueno, la verdad es que brutal, ¿no? lo de este equipo es brutal y bueno, del partido pues el Barça salió con un 4-3-3, con bueno pues con la sorpresa bueno, sorpresa tampoco porque yo creo que todo el mundo sabe aquí si Roberto iba a jugar el titular porque siempre pasa lo mismo, ¿no? En el 11-medio hace en cadena, mejor dicho, pues 4 o 5 partidos muy buenos y en cuanto vuelves aquí Roberto, pues vuelve a la titularidad, esto es así y bueno, hoy Valverde sorprendió porque bueno, dejó también a Busquets en el banquillo, aparte de Nelson Semedo y también dejó a Coutinho, que bueno, eso ya suena habitual y bueno, el Barça salió pues como decía, con un 4-3-3, con bueno pues digamos el 11 de gala pero bueno, un poco remodelado, con Rakitic en la posición de pivote que yo creo que es donde mejor rinde o sea, recordemos que en el 4-4-2 del año pasado rindió un nivel brutal al lado de Sergio Busquets y hoy para mí ha sido, no el mejor, pero sí que uno de los mejores del Barça y del partido, seguramente y bueno, la verdad es que en la primera parte pues podemos destacar perfectamente para mí el mejor de la primera parte, sin duda, Artur, para mí es que se hizo un parteado o sea, yo creo que poco a poco, si Valverde le vuelve a dar la titularidad vamos a, bueno pues, poco a poco vamos a ir viendo a un mejor Artur y eso que es difícil porque es que la verdad lo de hoy, sobre todo la primera parte es que ha sido brutal pero vamos, en general el partido de hoy ha sido bastante bueno, sin cometer yo creo que ningún error o casi ningún error y bueno, también podemos destacar obviamente a Lo Messi, también Luis Suárez trabajando muy duro también Dembélé, que sí que hoy pues no, digamos que no destacó con goles ni asistencias pero sí que bueno, pues en algún tramo del partido, en algunas acciones puntuales como debe ser en él, o sea, quiero decir, es un extremo, obviamente siempre tiene que crear peligro y pues, bueno, pues en algunas acciones pues creo bastante peligro en la defensa del Getafe y bueno, la verdad es que sumó otro gran partido, bueno, gran partido, sumó otro buen partido o sea, tampoco fue gran partido, sí que es verdad, pues lo que decía, ¿no? que en acciones puntuales pues desequilibró bastante a la defensa del Getafe en ese sentido muy bien pero vamos, el Barça pues en la primera parte pues jugó, repite, una gran primera parte sí que es verdad que bueno, estuvo marcada por la polémica, por ese gol del Getafe, que de mi punto de vista se debería haber concedido al Getafe pero también, luego el gol que marca, el 1-2 no se hubiera concedido porque hay una falta clarísima de Dembélé como el jugador del Getafe, no sé si se llene pero vamos, es un jugador del Getafe, se desentiende de balón, le empuja aunque no sea un empujón pues muy muy claro pero le empuja y le desequilibra y es que se iba a quedar solo, o sea, se iba a quedar solo podría ser el 0-3 porque era un 1-1 y la verdad es que bueno, pues no anuló el árbitro el gol ni el VAR, así que en ese sentido pues digamos que pues un poco empate, no a polémicas pero vamos, aún así pues fue una primera parte pues marcada por eso no por las polémicas pero bueno, el Barça se adelantó gracias a un muy buen gol de Mesia bueno, anticipándose muy bien a la defensa y luego pues marcando casi sin ángulo a portería vacía y luego en una jugada de balón parado en un rechace, no sé si al final fue dentro del área o en el borde del área Luis Suárez enganchó una volea brutal y bueno, luego Getafe, llegó el gol de Getafe y bueno, nos fuimos con un gol a dos y bueno, la verdad es que luego la segunda parte fue bastante mala del Barça, hay que reconocer pero también hay que reconocer que el arbitraje la verdad es que los jugadores del Barça, sobre todo a Artur se llevó mil patadas y el árbitro es que no, sobre todo la primera parte es que fue un escándalo o sea, es que no me estoy diciendo que Artur siempre acababa ahí con sobrecarga porque es que, vamos, es que le dan por todos lados o sea, que es una cosa brutal luego una patada de la segunda parte a Luis Suárez que yo creo que son de roja o sea, no me jodas o sea, es que eso a Luis Suárez de una entrada ahí abajo con las dos piernas en el aire o sea, yo creo que si se juega la mina del Barça yo creo que es de roja pero más allá del arbitraje la verdad es que la segunda parte fue malísima del Barça sé que en algunos momentos como he dicho lo de Dembélé en momentos puntuales pues el Barça pues digamos que hizo algunas cosas generó, obviamente pero vamos es que aún así pues es verdad que el partido en general pues yo le doy un 7 pero vamos es que la segunda parte tiene obviamente la euforia del Getafe pero es que tenemos que saber controlar o sea, es que tenemos jugadores suficientes si Artur no lo puede hacer todo o sea, voy a repetir que para mí Artur pues es que hizo un partidazo pero es que él no lo puede hacer todo así que esta es mi opinión no sé qué pensáis vosotros obviamente estos tres puntos habría que sacarlos sí o sí sea como sea obviamente en todos los partidos pues no podemos ganar pues con palizas eso está claro y la verdad es que nos quitamos un campo bastante duro porque la verdad es que el Getafe en su campo es un equipo muy duro así que nada victoria muy importante nos distanciamos a Madrid pues a 10 puntos que eso es también muy importante así que nada aquí dejo el vídeo y hasta la próxima adiós ¡Gracias!